Vamos a hablar un poquitín sobre, vos me habías dicho que podíamos hablar sobre cine de artes marciales, que eso está bueno. Y después creo que me han de decir, Chivo, si andás con algo de eso también, por favor, ¿eh? Sí, sí, igual, esto de las artes marciales, ¿no? Siempre me llamó la atención que le llamamos artes marciales, ¿no? A la gente peleando de allá de Asia para acá, pero artes marciales en realidad es todo lo que tenga que ver con la guerra, ¿no? Marte, ¿no? Dios de la guerra, marcial, lo que le pertenece, digamos, ¿no? Estás hablando muy rápido y no tengo el Google a mano, pero bueno. Espartanos, romanos, ¿no? El arte de la guerra engloba todo. Pero sin embargo nosotros de este lado del mundo le llamamos películas de artes marciales a las que vienen de Asia, digamos, ¿no? Vamos a empezar con una peli que se llama El espadachín manco, dirigida por Chang Che de 1967, que es del género Wu Xia, se llama. El género Wu Xia es de origen chino, ¿sí? Las primeras películas que se hicieron del estilo son del año 1928, una serie que se llamaba El incendio del templo del loto rojo, que fue un serial como de 18 capítulos que se perdió, ¿sí? Entre el año 1928 y 1931. Wu Xia viene a ser algo así como cine de caballeros marciales o espadachines, ¿no? Está el Wu Xia y el Wu Xia Shen Wai. Que el Wu Xia Shen Wai es, aparte de tener elementos de caballeros y de espadachines, también tiene elementos de magia, hechicería, dioses, demonios. Este tráiler me gustó mucho de la película porque... Bueno, este en realidad, ¿ves? Ahí yo hice el lío. Este no es el espadachín manco. Bien. Este es... Y porque tiene la dos manos. La película de la guillotina voladora, sí. No sé por qué hice esta tontería, pero bueno, yo soy así. No importa, no pasa nada. Este mezcla ambas cosas. Mezcla tanto lo que es los elementos del Wu Xia con los elementos de... Otra cosa que vamos a ver luego que es el Kung Fu. Bien. Sí, el cine de Kung Fu que viene de Hong Kong, que es la vereda de enfrente de China. Para que Dai no nos pegue en el estómago de nuevo, porque ya lo hizo cuando fuimos a Tanda. ¿El que pasó cuál sería? La que pasó es la película de El maestro de la guillotina voladora. Bueno, pero ¿qué sería? ¿De qué parte hablarías? Esto es... Tiene elementos del cine Wu Xia, de lo que es espadachines y tal, y tiene elementos también de Kung Fu. Bien. Bien. Ambas dos. Continuemos. Bien. Bien. Seguimos con la otra película porque con esta hice el lío. Claro. ¿Qué vamos a hacer? La siguiente se llama La serpiente a la sombra del águila. Bien. Y esta sí es una película de Kung Fu. ¿Esta es? Exacto. Bien. Vamos. Esta, bueno, la dirige Yuan Wuping, 1978. Sí, ¿quién era ese? Jackie. Jackie. Jackie Chan. Bueno, y decíamos que viene, ese estilo Kung Fu viene de Hong Kong, viene del frente. Las películas de Kung Fu de Hong Kong salieron como una especie de respuesta, si se quiere, a las películas de espadachines que venían de China, ¿no? Es como un, bueno, nosotros hacemos esto, ustedes hacen esto, aunque todo se mezcla siempre, ¿no? Con recontra cagaron, ¿no? Así. Así. No, no. Entonces, acá tenemos la historia de Qian Fu, que es Jackie Chan, que es un chico al que adoptan, digamos, en una escuela de Kung Fu para que haga la limpieza, como veíamos recién, y todo el mundo lo bulinea. Entonces, conoce a un mendigo que se llama Pai Chen Tian, y este mendigo Pai Chen Tian resulta que es un maestro en la lucha del estilo serpiente, ¿sí? Bien. Y viene huyendo del clan de la guerra del águila que lo viene percibiendo, ¿no? Entonces, Jackie Chan, como siempre es amable con él, digamos que este mendigo encubierto le enseña artes marciales para que se defienda, obviamente, en la escuela de los monjes donde trabaja, porque siempre lo están cascando, y también un poco para transmitirle, digamos, la tradición marcial y que pueda hacer una defensa contra el clan de la guerra del águila. Bien. Perfecto. Decíamos que, bueno, esto, estas películas de Kung Fu, la diferencia por ahí que hay con las pelis de Bujía es que no hay tantas armas afiladas, si se quiere, sino que es todo más a puño limpio, digamos, ¿no? Bien. Este es un clásico de los memes de internet. La primera película que se tiene registro de Kung Fu se llama Las aventuras de Fong Sai Yuk. Eran dos partes, 1938 y 1939, que se hizo en Hong Kong. Mirá. Bien. Así. Che, qué buena onda el afiche, qué cool, ¿o no? Sí, sí, sí. Muy bueno, es como que de... Y a mí Jackie Chan aparte me gusta, porque Jackie Chan tiene algo que Berlusli no tenía. Jackie Chan tiene sentido del humor. Sí. El otro era un fanfarrón según Tarantino y yo le creo a Tarantino. No, no, y según fuentes oficiales siempre fue... Como lo pone Tarantino ahí en la película, medio así, ¿no? Sí, no sé, qué sé yo. A mí, por ahí, Jackie Chan me hacía reír. A mí, todo el que me haga reír me compró. Jackie Chan, bueno, la otra vez veía estas pelotudes en Instagram que el loco está podrido que le digan Jackie Chan. Sí, Jackie Chan. Está enojado que solo lo asocien al papel del tonto del kung fu. Mirá. Ha hecho otras producciones, no sale mucho Hong Kong porque a Hollywood no le interesa vender eso, donde es un detectivo, por ahí tiene los cartazos pero no entra en la boludez. Está. Tiene un momento Jackie Chan pero en general las películas son buenas. Otra cosa de una nota que me sorprendió que es fantástica es, nunca me voy a acordar bien el nombre, El extranjero me parece que es de Forengar en inglés, no sé cómo traducirlo bien. Sí, el que viene de fuera, el extranjero básicamente. Sí, que es, él es de Hong Kong, salió supuestamente de las fuerzas revolucionarias, era un agente que se opuso al régimen para la liberación del país, bueno se jubiló y se va a Inglaterra y ahí ponen una bomba, un atentado de la supuesta ETA y muere la hija. Entonces empieza a decir, bueno acá tenemos otra Taken y la peli no va por ahí y esa es la sorpresa agradable que presenta esa peli. Trabaja el James Bond, que nunca me acuerdo el nombre, Pierre Brosnan. El menos querido del mundo. Sí, pero en esa película es fantástico. El que se acomoda la corbata cuando va bajo el agua. Hermoso. Infantable. ¿Golden Eye? Sí. ¿Golden Eye? Donde nos presentaba eso, la mitad de la peli es ese Taken que va por otro lado, no es el clásico Taken de que va limpiando monos a lo tonto, y la otra mitad de la película es la parte de Pierre Brosnan que está lidiando con la ETA retirada que tiene un acuerdo extraoficial con el gobierno de Inglaterra donde, loco, no los perseguimos políticamente pero cero atentados y se quedan tranquilitos. Y con ese atentado que lo hace una célula independiente se arma un quilombo. Entonces la película va por un lado, por el otro y en el medio está Jackie Chan trabajando, o sea, agente de inteligencia de operaciones encubiertas. O sea, es, sí, los voy a limpiar, pero voy y puse una bomba acá, me voy, nada, y luego el tipo va al baño, bum, le voló el baño y se murió. A ese nivel, no al Jackie Chan de voy cruzando derechito de acá hasta Jaime y lo voy pegando a todo el mundo. A todo el mundo. Es fantástica esa peli, si no la vieron es recomendable. Y pasa, pasa mucho con los actores, pasaba en una época con Chuck Norris que también el loco estaba repodrido de que diga, loco, o sea, no solo soy una frase, ¿no? Como decía Bart. ¿Sabes? No solo soy una frase. ¿Sabes? No solo soy patadas. Sí, 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 di lo tuyo. Trac, trac, y pegá patadas. Sí, claro, ¿y qué vas a ver? Pero siempre me gustaba de Jackie Chan, por ejemplo, que el loco en los papeles, ¿qué hace? Cuando a medida que le van pegando, se va morando, se va lastimando. Y eso es algo que no muchos actores, ¿no? Por ahí les gusta. Aquello de ir poniéndose como batata. Sí, o, bueno, Jackie Chan lo que tenía al principio, que era lo que lo hacía único, es que no había doble de arriesgo. Claro. Y no había seguridad. O sea, si el tipo tenía que saltar entre edificios, saltaba entre edificios. Se había roto varias cosas el hombre haciendo películas. Y estaba el final de las pelis, las más modernas de Jackie, es, los que son After Credit, son los tomas y las muestras de cómo se hace mierda. Hay uno que hace esquí acuático pegado de un deslizador, se acaban flotando en un colchón, y el chabón se rompió una pata. Y te muestran la siguiente toma y el chabón tiene un yeso y se pone una media de goma que simula que es la zapatilla y el pantalón y sigue esquiando con el yeso en la pata. Ah, una vez. Bien cabezón el loco, muy bueno. Muy, muy bueno. Cris, ¿cómo seguimos? ¿Seguimos? Dale, mirá. Acá hay más. Vamos ahora con la película Ninja Terminator de nuestro queridísimo ladronzuelo Godfrey Ho. No me voy a empezar a reír ahora, si no, no termino más. Así que voy a dejar que te splashes. A ver. Ahí está el tráiler. ¿Te suena esto? ¿No empezaba Pantopomicón así? Bien, en esta tenemos, en esta película, esta película es todo lo que está mal con respecto a los ninjas. Todo, todo, absolutamente todo. Por eso es increíble. Bueno, los ninjas rojos se roban el... Se roban el... Me encanta, me encanta. Sí, está igual, pero... Parece mingo y aníbal. Pero serio, pero serio. Se borran el... Se roban el guerrero Ninja Dorado, que es una estatuilla que está en tres partes y quien una a las tres partes del Ninja Dorado será inmortal, ¿no? Entonces, los ninjas rojos roban dos partes y la otra parte la tiene Richard Harrison, que es el ninja camuflado. Y bueno, no hay mucho más en la película. Y luego, acción ninja. Todo esto es una excusa, igualmente, para contarles que en 1981, cine de ninjas hubo y ha habido en Japón muchísimo. Pero Enter the Ninja, de Menagen Golan, fue la primera película en hacer el hitazo, digamos, en Estados Unidos, en 1981. Con Franco Nero y Shokosugi, Shokosugi, veterano conocidísimo, trabajó hasta en Águila Negra con Van Damme y tal. Cuando salió esta película con Franco Nero, fue el boom en 1981 de las películas de ninjas en Estados Unidos. De hecho, Richard Harrison, como se parece a Franco Nero, hizo películas de ninjas, por eso, ¿no? También hizo películas de cowboys, igual que Franco Nero, ¿no? Muchos actores han tenido una carrera por ser parecidos. Mirá. Richard Harrison tenía ya una carrera anterior, pero es como que redobló. Godfrey Hawk es un ladronzuelo. Es el escritor y el director, ahí leí. Sí, sí, ha ido reciclando las escenas de ninjas y ha hecho muchas, 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 muchas películas de ninjas con las mismas escenas. Y Richard Harrison está caliente hasta el día de hoy, con eso, ¿no? Igual. Bueno, las películas de ninjas o shinobi son de origen japonés. Las primeras en 1915 y 1916 hicieron en Japón, de ninjas. Que yo nunca me las pude cruzar ninguna. Son cine sin audio, ¿no? Mudo. Mirá. Una que es muy recomendable, por ahí, que tiene algo de consistencia histórica, es la película Shinobi no Mono, de Satsuo Yamamoto, de 1962. Que son seis películas o siete. Pero, bueno, esa por lo menos está muy, muy bien. No tiene la espectacularidad de esta... Lo dijiste, es espectacular. La espectacularidad en el sentido de que todo hace ruido, saltan, dan vueltas en el aire, tiran gas, lanzan llamas, yo qué sé, son una locura. Dos cosas para decir. Ustedes no habían nacido, pero creo que acá venían los acróbatas chinos, acá Bahía Blanca. Y creo que mis viejos me llevaron a verlo ahí, ya no me acuerdo dónde. Y lo segundo, mientras veía las estrellitas ninjas, como le decíamos en nuestra época, me acuerdo que había unos psicópatas, no me preguntes quién, si no lo diría con nombre y apellido, pero no me acuerdo. Gente del barrio que agarraba las cabezas de los clavos que tienen plomo, lo derretían. Entonces en un molde tip, que era una estrella, agarraba ese tip. Imaginate qué locura, ¿no? Eso, ¿no? Lo que nunca me puse a pensar si se llegaban a clavar, porque el plomo es bastante blando, en cierta forma. Sí, sí, sí. Yo lo hacía cortando de chapa, con una tijera. Con una tijera de esas de cortar chapa, ¿no? Yo no llegué a tanto. Yo tenía las que venían, las estrellitas que venían, las de plástico, que venían con el circulito de protección. Sí. Era cortarle el circulito de protección y te quedaba un cacho de plástico afilado, con punta. Interesante. Ah, miércoles, claro. Era terrible. Este hombre sabe. Practica karate. Sí. Muy bien. Hace bastante. Está muy bien. Decime. No, continúa, continúa. Tenemos, me paso para una más. Pero, por favor. Una mención sobre los ninjas, así, rapito. No nos olvidemos del ninja ocre y el ninja púrpura. Bueno. Que me parece que son de este lado. Son de esta escuela, sí, sí. No me acuerdo específicamente si son de Godfrey Hopper. Pero tenían toda esa parafernalia del traje. El traje blanco, el traje rojo, el traje violeta. La vincha que decía ninja. Sí. Una vincha que decía ninja. O sea, no se trata de pasar desapercibido. ¿Por qué van con traje negro si es de día? Igual que la del ninja americano. Ah, bueno, ¿no? Periculón. Aquellas con Michael Dudikoff. Yo alguna de esas vi en el cine. Qué tremendo. Bueno, creo que en el cine Don Bosco pasaban mucho de arte marcial, me parece. Sí, seguramente, seguramente. Yo ahora no recuerdo, pero he visto. He visto de esas en el cine. Me he reído mucho. Y en un momento... Pero igual estas películas, por ejemplo, estas de Godfrey Hop. Sí. Yo siempre digo igualmente, es la mentira que apunta a la verdad de última. Porque cuando yo era chico, viendo esa basura de Godfrey Hop, me despertó la curiosidad. Y luego de grande, cuando me volví a encontrar con The Real Thing, digamos, dije, ¡ajá! ¡Ah! Entonces, no era de las películas nomás, de esto había. Bien. Así que, tuvo su beneficio de alguna manera. Siempre lo hay, Cris. Siempre. Siempre lo hay. Vamos con Long Wolf and Cube, algo así como El Lobo Solitario y su Cachorro. Fue una serie de seis películas que se hicieron entre 1972 y 1974. ¡Sentai! Nos cuenta la historia, bueno, de Ogami Ito, que es como una especie de asesino del Shogun, que se dedica a matar, digamos, en el asesinato ritual, ¿no? Y su hijo Daigoro, resulta que... ¡El Jesús japonés! Sí. A Ogami lo quieren acusar de querer matar al Shogun, ¿no? Por unas envidias ahí, unas cosas por el estilo. Entonces matan a su mujer y va a por él, digamos. Y él se escapa con su hijito. Y, bueno, se escapa con su hijito y va errante, peleando contra todo el mundo que se lo quiere cargar y ofreciendo sus servicios como asesino también, porque es muy buen espadachín. A quien quiera pagarle, ¿no? Para vivir, digamos. Notar el guiño que hay en Mandalorian a esto, ¿no? Que va con el carrito, con el Yoda. ¡Ah! Se hizo un compilado de estas seis películas en Estados Unidos que salió con el nombre de Shogun Assassin. Y este es un subgénero. El género Gidaigei, que le llaman, es el drama de época. Este es el Chambara, que le llaman. Que es el cine de caballeros y espadas, pero japonés, digamos, ¿no? Chambara es la contracción de dos onomatopeyas. Chan-chan, que es el sonido que hacen las espadas cuando chocan. Y vara-bara, que es el sonido de la carne cuando se corta, digamos, ¿no? O sea que el Chambara es como cine de samuráis, pero más enfocado en lo que es la acción, digamos. Y, bueno, el corte, ¿no? Aquello de la sangre que sale como a chorrones y tal por el estilo. Creo que por ahí podríamos mencionar que en Japón, de origen japonés, este estilo, ¿no? Es de cine. Y Oroki, de Buntaro Futogawa, de 1925, es la primer película, muda obviamente, que se hizo del género Chambara en Japón. ¡Qué genial, Cris! ¡Genial! Escúchame. O sea, hay un millón de pelis por el estilo de los cuatro, y hay muchos más estilos de películas, pero estos cuatro me parecieron lo más saliente, ¿no? El wuxia, que decíamos que es el de espadachines, con su vertiente de hechicería, magia, gente que vuela con arnés, que ya en aquellas épocas, en los pretéritos que dijimos, 1928, ya la gente volaba con arnés. Y hacían espadas que brillaban como las espadas de... De Star Wars. Cierto señor. Exacto. Decíamos el wuxia, las películas de kung fu, que son de Hong Kong, de la vereda de enfrente. Luego tenemos de Japón las películas de ninjas o de shinobi, y el Chambara también es japonés, que es el equivalente de esas películas por ahí de espadachines, si se quiere, pero con unas mucho más violentas visualmente, ¿no? Amigo, Cris, ¿querés cerrar el informe con una canción que trajiste seguramente maravillosa? Lo tengo acá, que no me acuerdo, porque mi memoria es frágil como una mariposta. Turgill Simpson, Singalong, se llama el tema. Miro los operadores para que no... Muchas gracias. No, por favor, ahora continuo porque viene Maurito, seguimos hablando con el gran Fede Turner, y vamos a tener una pausa en instantes, y a ver, vamos a hacer una desproligidad. Ya volvemos con más Noche ilusionante, che.